¿Te has preguntado qué formación necesitan los niños, niñas y jóvenes de Colombia para enfrentar los retos de nuestro presente y de su futuro? Necesitan una formación desde el amor, la escucha y la acogida. Necesitamos educarlos en una cultura de cuidado físico, emocional y social. Requieren espacios significativos donde puedan encontrarse con Jesús. Donde reconozcan sus habilidades y talentos para construir proyectos de vida con sentido. Necesitan una formación que evangelice la cultura y potencie las capacidades de todas las personas para construir un mundo más digno y justo. Por esto queremos invitar a todas las escuelas católicas de Colombia para que juntos reflexionemos sobre los desafíos a nivel de la cobertura, la calidad, el bienestar y la pastoral. Para reconocer los signos de los tiempos y encontrar nuevas ideas que nos ayuden a renovar nuestro legado de educación, cultura y esperanza. Únete y entre todos construyamos la escuela católica que soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!